De los temas que tenemos el día de hoy, ¿qué le parece que vamos a hablar de los taxis? ¿Ha oído usted de esa modalidad de taxis en internet donde usted toma un AP y pide que le llegue un taxi a su casa, que lo lleve y lo traiga? Y en coches, en mayoría de las veces último modelo, o de estas marcas, de las marcas caras, ¿no? ¿No? Inclusive de lujo. Los ejecutivos. Ejecutivos. Fíjense que el día de hoy traemos este tema a la mesa porque veíamos, por ejemplo, en Antara que llegó un vehículo de estos ejecutivos, que es de un particular, que a final de cuentas está dando un servicio ejecutivo, no es servicio de taxi, de alguna manera no es un servicio de transporte público tampoco, porque se hace entre personas que se conocen o se van conociendo o se adhieren a una red y resulta que llega a este lugar Antara y ya lo estaban esperando. Cuando baja a su pasajero, el joven este que llevaba el servicio, pues unos taxistas con bats agarran a golpes el vehículo, lo destrozan y al jovencito también lo tunden. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando, Eduardo, es el vandalismo de los taxis hacia este servicio. Por un lado. Por un lado. Y por el otro lado yo diría, el gobierno del sitio federal, la asamblea legislativa, que no puede legislar al respecto, poner en orden las cosas para no permitir que haya justicia por propia mano. Bueno, hoy hemos buscado al diputado Santiago Taboada Cortina, Él es licenciado en Derecho y obviamente hago énfasis en esto porque precisamente el derecho es esta parte que nos hace a la sociedad, está sucediendo en esta gran ciudad de México. Por un lado se pide reglamentar autos de alquiler como son los de esta AP Uber y por el otro lado ponerle también más facilidades a los taxistas. ¿Cómo ves tú desde la asamblea legislativa del sitio federal este problema que se ha venido gestando en la Ciudad de México? Primero, primero es un error que va a regular algo que es un contrato entre particulares. Como este servicio no es un servicio de taxis, es un servicio de un chofer en un particular a otro particular, segundo, vemos que la creación y el impulso y el éxito de esta red llamada Uber es por el gran fracaso en el transporte público de la Ciudad de México. Es decir, si el transporte público en la ciudad fuera exitoso, fuera seguro, fuera barato, te puedo asegurar que este tipo de transportes privados no tendrían, la verdad, nada que hacer frente al transporte público. Oye, diputado, fíjate, deja comentarte que oía a un grupo de taxistas de esas agrupaciones de taxis que decían que es una competencia desleal porque el servicio que se viene prestando, por ejemplo, por Uber o Cabifiti, que es muchísimo más barato que lo que cobra un taxi normal en la calle. Yo creo que primero los capitalinos tenemos todo el derecho de tener tantas opciones como no sea posible. Es decir, vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, tenemos el derecho de elegir en qué transporte público queremos utilizar o qué tipo de transporte queremos utilizar porque estamos viendo que el gobierno en el tema del transporte está rebasado. Primero, segundo, porque lo que han hecho del transporte público son clientelas políticas. El día que el transporte esté regulado y esté apoyado, no por quienes hacen política en el partido, en el gobierno, sino por quienes quieran tener una visión de un transporte público seguro, eficiente, barato, la política del transporte va a cambiar. Yo me pregunto de qué ha servido el aumento del transporte del metro, de qué ha servido el aumento del transporte de los taxis, por ejemplo, del banderazo, de qué sirve el transporte, el aumento en el microbus, si el servicio no ha mejorado. Por el contrario, hoy está peor, hoy tienes banderazos inclusive de 30, 40 pesos en los sitios que están afuera de los hospitales. Es decir, hay un abuso y la gente, pues obviamente reaccionan sus bolsillos y reaccionan ante esta, desgraciadamente, mal tipo de servicio. Yo lo que creo es que definitivamente esta es una opción más que tiene la ciudadanía. Creo que dentro de la libre competencia que debemos tener, no solamente en el transporte, en las telecomunicaciones, en fin, creo que tenemos que buscar la sana competencia, que esto permita que también los taxistas mejoren su servicio, como tú bien lo comentas. ¿Cuántas veces no nos enteramos de violación dentro de taxis, de asaltos, de agresiones? Ahorita lo comentabas antes de que entrara al aire. Este servicio de taxis, dicho sea de paso, ha ido tomando popularidad de boca en boca, porque de alguna manera tienen un control muy riguroso sobre aquellas personas que van a brindar el servicio y obviamente les han pedido información de dónde viven, dónde trabaja, control de calidad, una serie de cosas. Fíjate que la diputada Laura Ballesteros comentaba que ella va a subir un punto de acuerdo donde solicita que se regule este tipo de servicios. ¿Crees que sea posible eso? Lo que nosotros creemos es que no se puede regular una aplicación móvil. Es decir, el planteamiento que hace el gobierno de regular la aplicación me parece un absurdo. Más en esta época en la que el acceso a internet, el acceso a estas aplicaciones, pues es al final el derecho de quien decide tomar un servicio de un cofer privado. Insisto, yo hablo de que esto es un contrato entre particulares. Bueno, y es que si le pasa algo a la gente que va arriba, ¿quién es responsable? Pues el particular que decide contratar a ese particular. Aquí nadie está responsabilizando de lo que le pase algo al gobierno. Yo más bien lo que creo que tienen que regular el gobierno, que ese tipo de aplicaciones o de servicios, más bien, no la aplicación, sino el servicio como tal, debe de tener algún tipo de contraprestación para buscar que sea una competencia lo más pareja posible. Es decir, ellos tendrán que pagar algún tipo de derecho, al final no como los taxis, porque no son taxis, ¿no? Pero algún tipo de derecho. Sí, pero vamos a poner, yo como particular decido a Juan Carlos Zárraga pedirle que por favor pase por mí a mi casa y que le voy a pagar el servicio. Eso es un servicio profesional que me está brindando. ¿Por qué tendría que tener él placas de taxista si no es taxista? No está recogiendo pasaje en la calle. Así es. ¿Cómo es que el gobierno del Distrito Federal va a entrar a regular el servicio profesional que me brinde una persona, ¿no? De hecho, lo que nosotros planteábamos es que precisamente el gobierno tiene que pensar, ¿no? La FEMOVI tiene que pensar en cómo generar una contraprestación, pero que no sea de la característica de un taxico, porque como tú bien lo comentas, porque es un servicio completamente distinto, porque no, como bien lo dices, no pueden parar un pasaje en la calle, porque tienen otra naturaleza jurídica, ¿no? Inclusive, como te digo, pues es un chofer particular, ¿no? Por así decirlo. Pero sí tenemos que buscar que a lo mejor la información de las personas que otorganan ese servicio pues tiene que estar al alcance también de la autoridad. Así es. Para evitar cualquier cosa futura, digo, hoy vemos que este servicio es bueno, ¿no? Pero si el día de mañana pasa algo, seguramente te van a recriminar al gobierno porque no es irregulo, ¿no? Sí. Diputado, entonces debemos entender que, a pesar de que la diputada local, Laura Ballesteros, va a presentar este punto de acuerdo, ustedes no coinciden con la visión de la diputada. Entonces, ¿cómo votarían el punto de acuerdo? Bueno, nosotros hemos obviamente tratado un posicionamiento como grupo parlamentario. Creemos que lo que comenta la diputada, inclusive ha impulsado algunos foros. Es bueno para debatir el tema, pero la posición oficial que tuvimos hace algunos días, el grupo parlamentario como tal, ha sido más bien de que el gobierno haga un planteamiento sobre la regulación del servicio. Y esto coincide, creo que, a gran error con lo que plantea la diputada. Nosotros lo que creemos es que la aplicación como tal sería difícil que sea regulada porque es una aplicación de un medio de información como es el Internet, pues, ¿no? No podrías tú limitar a que alguien pueda utilizar o no esta aplicación. Más bien la regulación tiene que ser en función del servicio de que el gobierno plantee una contraprestación de este tema. Señor diputado, ¿nos darías chance de irnos a un corte y regresamos para seguir platicando del tema? Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a un corte. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos platicando con el diputado, Santiago Taboada Cortina, al respecto de lo que se ha venido presentando en la Ciudad de México, un conflicto entre taxistas y particulares. Diputado, es cierto lo que tú dices de que no se puede regular la aplicación, pero también es cierto lo que tú afirmas en decir que se debe de regular de alguna manera el servicio. La primera pregunta sería, ¿cómo sugieren ustedes que se pueda regular el servicio? Y la segunda pregunta, diputado, tú en tu carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ¿qué vas a hacer para evitar que los taxis anden vandalizando, golpeando, agrediendo y destruyendo la propiedad privada de los choferes de Uber y de Cabify? Bueno, primero, como bien lo comentas, el planteamiento en sí de la relación de esta contraprestación debe ser algún tipo de derecho, insisto, que no sea como el que pagan, no es una revista. ¿Tendrá que ser algún tipo de derecho en el cual el gobierno pueda primero saber o contar con la información de Uber, el número probablemente de unidades, las personas que también prestan el servicio sean gente que primero tiene la capacidad para prestar este servicio, no cualquiera puede inclusive manejar un coche, prestar un servicio o una atención, aunque sea particular, aunque sea un servicio entre particulares. Dos, lo que yo sí creo que es muy importante es que quienes han tenido tanto Uber como Cabify, estas empresas tienen que levantar las denuncias respectivas, porque esto no se puede quedar en un, bueno, usted disculpe, oye, pues es que estaban muy alterados los taxistas. Si la gente está prefiriendo, insisto, esto es una llamada de atención para el gobierno y para también para la gente del transporte público concesionado, si la gente está prefiriendo este tipo de aplicaciones, este tipo de servicios, es porque hay un transporte malo e inseguro. La gente prefiere mil veces pedir por aplicación un taxi a tomarlo en coche o inclusive en sitio de taxi. O sea, a ese extremo hemos llevado del mal servicio en donde, bueno, pues, insisto, todos hemos padecido, todos los que hemos tomado un taxi, a veces no solamente de un servicio, a veces también de algún otro tipo de consecuencia. Yo creo que esto es una llamada de atención para el gobierno para que también le permita o también regule pues que el servicio que se dé por parte del transporte público concesionado sea un servicio mucho más eficiente. Diputado, pero en el segundo tema, digo, yo entiendo que los choferes y las empresas van a presentar la denuncia por los daños y los agravios que han recibido, pero no valdría la pena que ustedes y sobre todo tú como diputado presidente de la Comisión de Seguridad pusieras el dedo sobre la llaga exhortando al gobierno a que tome cartas en el asunto y se pueda evitar que ocurra una desgracia, diputado? Sí, definitivamente lo que tenemos que... Entiendo yo que para eso fue la mesa de negociación que tuvo la Secretaría de Gobierno con los transportistas porque este nivel de violencia pues como tú bien dices tiene una consecuencia o puede tener una consecuencia fatal. Por eso cuando nosotros nos enteramos previo a la sesión que hubo una reunión entre los transportistas, entre la CEMOR y entre la Secretaría de Gobierno para evitar precisamente el que pasen ese tipo de cosas porque algo que sí comentábamos y que también comentaba la Secretaría de Gobierno pues es que aunque ellos estén muy molestos y tengan razón o no, no pueden estar haciendo este tipo de actos de golpear, de dañar la propiedad privada independientemente, insisto, de que puedan tener razón o no. Yo entiendo y tengo información de que en las mesas que se trabajaron con algunas agrupaciones de taxistas, sobre todo en las zonas, Juan Carlos, de Santa Fe, de Polanco, que son donde recurren más a este servicio, que, pues bueno, estas agrupaciones, estos sitios, tuvieron esta reunión precisamente para evitar que la escala de violencia hacia la gente de Uber pues fuera mayor, ¿no? Sí, que lo que tendríamos que buscar ahí, señor diputado, es darle seguimiento, ¿no? Ver qué hacen ustedes desde la Asamblea Legislativa y cómo obligan al gobierno del sitio federal a que se respeten los derechos de terceros, ¿no? Tanto de los taxistas como de los particulares que están brindando este servicio. Nos daría la oportunidad de invitarte a esta mesa de trabajo para que audemos con respecto al tema y buscar a estas empresas y nos cuenten también sus puntos de vista, ¿te parece? Completamente, yo te agradezco mucho Eduardo del espacio, Juan Carlos también, el que me han podido platicar con ustedes y plantearles pues cuál es la visión que tenemos desde Acción Nacional, sobre todo en siempre nosotros generar la libre competencia y que estamos hoy en un país que ha reformado muchas áreas del gobierno que tienen que ver con más competencia a cambio de que la población tenga mejores servicios en mejores costos y el transporte público no puede ser algo que se deje de lado, así es. Pues muchísimas gracias diputado Santiago, Taboada, Cortina por sus comentarios. Muchas gracias y te esperamos en este espacio. Gracias, Juan Carlos, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes el tema que ponemos sobre la mesa y lo vamos a estar tratando a lo largo de la semana. Son particulares que han decidido por una u otra razón, principalmente porque no hay grandes oportunidades ya en nuestro país. Imagínense personas que tienen un Mercedes-Benz, que tienen un Audi, que tienen vehículos de estos que se pueden considerar de lujo, bueno, dando el servicio de choferes, a qué nos ha orillado este sistema de trabajo, de gobierno que tenemos. Pero una vez que se establece esta relación, por ejemplo, esta empresa Uber que en Europa ha funcionado muchísimo, aquí en México ha aprovechado esta circunstancia y resulta que un particular lleva su vehículo, da un servicio, dicen algunos que mejor que el de un sitio de taxis o un taxi, y lo cobran más barato. Ha proliferado, se ha pasado de boca en boca y se está haciendo esta contratación. ¿Cómo es posible que la autoridad tolere que un grupo, por ejemplo, de asociación o de taxistas, golpea o destruya la propiedad de otro ciudadano? Aquí es donde cabe la reflexión y por principio de cuentas un llamado al respeto al derecho ajeno por un lado, pero por el otro lado a la autoridad que regule y evite que esto vaya a derivar en tragedias que después no se pueden reponer o solucionar. 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 O solucionar.